Bueno, Ministra, nos encontramos en una nueva reunión con dirigentes de Aten, ¿qué es lo que se pudo agregar? Lo primero que quiero poner en valor es el establecimiento de estas mesas de diálogo permanente, así que hemos presentado una propuesta, una propuesta que considera una alternativa que ha superado la anterior. Ustedes saben que hemos aprobado en el cuarto colegiado las partidas de refrigerio, el incremento en un 30% del incremento de las partidas de comedores, o sea, incorporado también como una parte analizada. Hemos trabajado sobre la cantidad de días que hay escuelas que deben recuperar, en el sentido de cumplir con el calendario escolar de los 182 días. Y en cuanto a la propuesta concreta y que tiene que ver con la política salarial, me parece que el Ministro puede explicar perfectamente. Sí, básicamente la propuesta consiste en continuar con el esquema de actualización por un trimestre más a la propuesta anterior que habíamos realizado. Realmente hicimos un esfuerzo muy grande en poder comprometernos en esa alternativa, así que bueno, esperamos que esta propuesta sea valorada por el gremio, y que podamos finalmente volver a renunciar a las casas en normalidad con todos los chicos de la escuela y con todos los maestros de interlocalcia. Hoy el gremio planteaba que el acuerdo del trimestral o la pauta está, el gobierno ponía como cláusula si había un acuerdo, el gremio que ya se había propuesto. ¿Cuál es la topina del detalle? Sí, no también entendí la pregunta, pero lo voy a decir claramente. El gobierno lleva adelante una propuesta final que tiene en realidad en lo que respecta al garantizar el poder adquisitivo del trabajador, en lo que respecta al trimestre automático que todos conocemos, que ya es parte de la propuesta del 2017, que han valorado positivamente hasta el día del sector plenario también, y se vuelve a conformar una mesa en el mes de junio, y en el caso de no lograr un acuerdo se prorroga un trimestre más a los efectos de brindar la tranquilidad suficiente para que los chicos estén en las aulas, para que nos encontremos con todos los establecimientos funcionando, para que es lo que nos está viviendo la sociedad, después de un diálogo permanente que el gobierno ha llevado adelante, en el ámbito del Consejo de Educación, semanalmente, y en este sentido, por eso decimos definitivamente, el gobierno ha demostrado la voluntad de diálogo que venían sosteniendo, y nuevamente lo demostramos a los efectos de establecer esta propuesta, que garantiza no solamente el poder adquisitivo, sino que seguir llevando adelante las reuniones de manera permanente, y en el mientras tanto el trabajador tiene garantizado su poder adquisitivo. Gracias.